Gracias, muy amable. Y por consiguiente, la triunfadora con cuatro votos del Estado de México, Luz María Cetina. 21 años, 169 de estatura, que estudia Ciencias de la Comunicación. Lupita Jones nos hará el favor de colocar la banda correspondiente a nuestra belleza México. Lupita, es la única Miss Universo que ha dado México, ojalá, y nos traiga de este próximo certamen otra nueva Miss Universo. Voy a suplicar la presencia en este escenario para colocar la corona del señor licenciado Carlos Rivera Cérez, gobernador del Estado Jalisco, y también de sus mitas en Miss Universo 1994. La palabra fraude no se vale, la dieron de viva voz cada jurado y se responsabilizó de su voto. Ella es la ganadora, y esas lágrimas deben ser de felicidad, no de tristeza, porque ha estado aquí jugándosela con las 32 representantes de los Estados de la República. Eso tiene un valor. Y si ella fuera mi hija, aquí estaría para apoyarla como el apoyo a ella, como todos ustedes, que son gente bien nacida. Enhorabuena. Enhorabuena. Y con ese aplauso y ese reconocimiento, ¿quieres decir algo? Me gustaría que todos ustedes... Tiene derecho a ser escuchada como todos tenemos derecho a ser escuchados también. Les voy a suplicar su silencio. No vale la pena. No vale la pena, dice. Estas son palabras de ella. Nosotros terminamos nuestro reconocimiento, nuestro respeto para ustedes, para todas las participantes, que en una actitud muy diferente a la de sus seguidores, vean ustedes, saben perder y saben reconocer a quien el jurado ha otorgado su voto. Nosotros no tenemos voz ni voto en este concurso. Somos los realizadores del mismo. Así que, Lisa Echeverría, su servidor Raúl Velasco, les decimos... Muy buenas noches y gracias por su compañía. Muchas gracias. Que pasen la mejor de las noches, amigos.